Se le concede el uso de la voz al ciudadano Alan Rafael Cano García Aguirre para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Diputadas, diputados, buenos días, presentes. Agradezco antes que nada participar en este procedimiento. Sin más, les comparto mi experiencia laboral, que inicia como publicista. La perspectiva de crecimiento me impulsó a prepararme para el derecho. Iniciando como auxiliar de jurídico, ser parte de las diligencias de transparencia de un instituto político, hasta fungir como evaluador de modelos de competitividad. Me han dotado de capacidades técnicas para entender, evaluar y mejorar procesos, identificar y mitigar riesgos y promover la transparencia. La gestión de proyectos de competitividad desarrollan y fortalecen mis habilidades de liderazgo, de comunicación eficaz, de análisis y resolución. Mi compromiso con la integridad, la objetividad y la legalidad, así como mi compromiso con Quintana Roo, me hacen candidato idóneo para este órgano interno de control. Es cuanto. Gracias. ¿Algún diputado o diputado desea hacer uso de la voz? Licenciado, le tengo una pregunta. En caso que usted fuera designado como titular del órgano interno de la CESAECRO, ¿cuáles serían las acciones prioriteras que usted realizaría del momento? Una conformación sólida de la CESAECRO, impulsando la capacitación, un impulso muy fuerte de la cultura ética y combatir la resistencia al cambio y motivar la mejora siempre de los procesos. Gracias. ¿Alguien más desea hacer la voz? No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciado. Muy amable.